Criofir 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 Hola como esta gente, bienvenidos a la nueva parte de Criofir Seguiremos a donde quedamos Y es un puzzle de mierda Uy dios Eh Tengo un pelo ahí Bueno, tenemos algo Como que aquí, mira Y dice así Hay que ir A la estatua del león Porque me puse a investigar un poco Había que entrar aquí Lees esta cosa que no lo va a leer de nuevo Porque me podría tener Leerlo tantas veces Y bueno Eh, vamos a seguir Vamos a seguir Entonces es algo así ¿Ves esta cosa? Tienes que poner la La estatua en la dirección Donde La cosa dice La cosa esa dice Eh Tras investigar un poquito Ya saben, en Google Eh, investigué un poco Y no, salió una mierda Entonces tenía Vi una página Que estaba en inglés Y ahí salió Bueno Eh, el águila Tiene que estar en el norte Tengo que encontrar el águila Primero Eh ¿Dónde está el águila? Uy, se me framea Se me framea rudísimo Este fraps Que tengo que instalar una nueva versión No Ok Una cosa es así Tiene que ir al centro Y después allá Así es Muy bien Creo que sí Eso sí Vamos a darle a derecha Derecha Ok Ok Y va al norte Creo que era al norte Creo que ese era al norte Vamos a ver Vamos a Vamos a A hablar Con nuestro señor Y creo que sí O sea, el norte es Hacia esa dirección ¿Y estás vos? Ay, me cansé Sí, sí, sí Te cansaste Lo sé Pero sí está bien Ahora vamos con el búho El búho debe estar al sur Al sur Por lo que tiene que estar A este lado A este lado Ok Creo que ahí está el sur No Claro que no Abajo Entonces acá es el sur Según vos Ok Ahí está el sur El caballo al oeste El caballo El caballito El caballo loco El caballo El caballo El caballo Tengo que buscar el chunche del caballo Y aquí es donde se pone complicado, ¿verdad? Ok El caballo en este momento está en el... No sé, porque no me fijé ¿Por qué? ¿Por qué no me fijé? Ok Tiene que estar en el oeste O sea, al lado contrario Ok Eh... Ok Creo que ahí está el oeste ¿Verdad? No No está... No está... No está solo este oeste O sea, se movió No sé Ah, este es el caballo Y el caballo debe estar en cuál dirección Se volvió Es solo este, pero... Tiene que estar en... Eh... Aquí abajo Ah... Tiene que estar acá Vamos a ver Vamos a ver Caballo loco Vamos a ver Caballo loco Ok, ahí... ¿Dónde estás? En el centro Si yo le apreté abajo No Entonces... Estás bien Ahí donde te dejé ¿Verdad? Si Claro que si ahora El... Tiene que dar C2 Ay... ¿Dónde va? Ok Ok, ok, ok Vamos a ir a subir Vamos a subir por aquí Vamos a ver Vamos a ver Eh... Mira Ok, ahí no se movió Ok, otra vez ahí Ahí está Muy bien, entonces pasamos esa parte así... Rápido Ok... Ok... Bueno... Vamos a grabar Porque siento un terror de volver a hacer estas cosas de nuevo Vamos a grabar en el segundo Ok, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No... Loco Ya no te ocupo Muy bien Eh... ¿Qué es eso? Ay... ¿Cómo es que es eso? El inventario está... lleno Que hagamos fruta Que hagamos fruta Que hagamos fruta Vamos a reinchar Vamos a parar todo Me voy al carajo Eh... Me había dado más La otra arma así que Te tendré que dejar Y algunos de ustedes Como vos tenés menos alcance Te va a hacer carajo Pero... Ah... Pero es que saca más daño No, no, no Que se No, no, no Perdón Saca más daño Y si uso la llave Y me vuelvo Sería algo raro Algo raro pasaría Entonces agárame... Ehm... Agárame el cuchillo Ah, que cuchillo te dije Y tendré que tirar algo Bueno... Entonces tiramos esta cosa Usamos la llave y volvemos Pero tal vez me sale un bicho de mierda Porque no quiero Ok... Eh... Voy a equiparlo No, no, no Ahí está, muy bien Eh... Aquí Ay, qué tal Chive Hold the breath Ah, o sea Pero como calculas Ah... Ok... Con Chiff Aguantar la respiración Para disparar normalmente Como la gente Ok... Tirar No me gustas vos Uno... Ok... Pero ya, deja de hacer tanta cosa Tengo que agarrar esto Uno Un bicho Un bicho loco No lo puedo creer, eh No lo puedo creer Ay, Dios mío Ya sabía Este juego es un hijo de puta Yo ya lo sabía Yo ya me lo esperaba Ya pegué la rodilla Si, si, si Es un... Descalado Ok, tiramos la... Tiramos la cosa una vez Ah... No, 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 no Nada Ay, no se puede No se puede combinar con nada Tiralo Tiralo, me tiene todo río Uno Si, si, si Tab Ok 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 Ay, no la mato Tendré que usar la... La cosa No la mato Ay, Dios Tendré que usar... El... Rifle Pegué la rodilla Tira por Dios Vamos a ver, vamos a ver Ok Ok Vamos a tirar dos cosas Esta cosa Y esta cosa No tengo ales No tengo ales Ok, estamos... Ah, pero ya No, no, no hace nada Creo que nos veremos Después de un rato Cuando logre matar a ese bicho No tengo vida, no tengo nada Porquerío Nos vemos hasta que Pueda pasar ese bicho De mierda Puta, sal Bueno No creo que haya cortado Así que bueno No me serviría Voy a abrir la puerta Agarro la... Ametrallado ya que es lo que me... Que me... Me gusta Porque no sé Que es mejor Porque me salvó la tanda A ver esta Vamos a ver, vamos a ver Y la bala Bueno Cáncer, cáncer, todavía no Vamos a... A abrir la puerta Ay que impresionante Estas cosas Ok Cancelar Pero que me pasa hoy Que me pasa hoy, no entiendo No entiendo No entiendo, no entiendo yo Que me pasa hoy Que me pasa hoy Ahí está, muy bien Bueno, ya vi que... Estas balas no me sirven para nada Pero lo único que tengo A corta distancia Pero lo único que tengo Ok, ahora si podemos grabar Vamos a ver Ok Siguiendo Y vamos así Siguiendo con esto Por este lado Ok Tiro Tiro La mierda No puede ser Que mierda Por dios No, ya está La verdad Ya llevamos rato Ya Para ver Que... Que hago Y... La verdad No sé Vamos a intentarlo una vez más Porque ese Mike Va a... Matarlo con el Sniper Pero... No creo pasar de aquí Al menos hace un rato Ay dios No sé No sé No sé No sé qué pasó Ok, bueno Vamos a intentarlo Ah, mira Eh... Ok Tengo que ver Tengo que ver Donde tiran Cosas Ah, mira Casi me pega Casi me pega Casi me pega Si, en el lado Espera, espera Eh... Tengo que tirar Ok Mierda Mierda Este Que para Hasta por fin Verlo Ay, que bueno Que bueno Que bueno Eso Que bueno Que bueno Ok Bueno Vamos a Estar Jodidos Con esos manes Ok Más balas Una tarjeta Una tarjeta Una tarjeta Una tarjeta Vamos Una tarjeta Ok, ok Bueno, vamos saliendo Vamos saliendo Vamos a matar al señor Ay, por fin Tengo vida Por Dios Era hora, no? No? El chip No Eh... Quitate No, aquí no lo hay No, aquí no lo hay Creo que no me dio Ok Ay, que bueno Tener una jeringa De mierda Ok, y aquí qué? Quiero ir a la otra puerta Para ver qué hay Después hay un grabado Y me lo salté No, no No quiero eso Que pase Cierra mío Ah, ahí está, muy bien Bueno, aquí terminaremos Por hoy Porque ya, ya tenemos rato Y bueno, esa fue la parte de Cryo Recuerda, si te gustó Dale like Coméntame qué te pareció Y además, suscríbete Señor, señora O cualquier ente espacial De una galaxia Cercana o lejana Señor Pura vida Y chao Uf Uf Tenerlo Tenerlo